Let's go Let's go Let's go Let's go This holiday season Witness the story of the first Christmas Through a whole new set of eyes It's the wise men Hide, quickly Look out The other way The other left Debra, are you okay? Hey, how many hooves am I holding up? From the studio that brought you miracles from heaven and cloudy with a chance of meatballs Meet the unlikely heroes behind the greatest story ever told Herod is up to something Mary and Eve's help We need to save her You're in danger You need to listen to what I'm about to say extremely carefully Do you want a belly rub? Boo You want to get to my friends? You're going to have to get past me first What is that? What's what? I wasn't supposed to look, was I? Donkey King Dave I'm going to go find someone to poop on you Not too big, too big Ruth Almost down, one more chasm Uh-oh Well, didn't exactly start the landing, but that was good Dave I'm under you and in a lot of pain And Debra, Cyrus, and Felix The new king's in danger Run for your life! Get out of the way! Here's a little well-placed distraction The star Wait a second, are they eating chicken? Ladies, run! That's what Christmas means to me, my love That's what Christmas means to me, my love Hola, chiquillos! Hola! Hola! ¿Ya están listos para ver la movie? Sí! ¿Cuál película vamos a ver, Abby? The Star The Star Yeah! The Star, The Star, The Star ¿Vas a comer palomitas, Donnie? Sí, sí, sí! No, Donnie le vamos a dar palomitas Sí! No popcorn for oil Sí! ¿Con tapatío? No es cierto, Abby ¿Vas a querer tapatío o sin tapatío? ¿Quieres chile? Sí, 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 sí! Nathan Gordo Y yo voy a ver... Viejo Se durmió Se durmió Se durmió Se durmió Se durmió? Se durmió Viejo, ¿no quieres ir a ver la movie? ¿Qué onda viejo? ¿Por qué no es tan guapo hoy? Se quitó, se quitó Se quitó Se quitó Se quitó la boina o qué? Se quitó Se quitó Se quitó Por esto que traigo, ¿verdad? Pero... De ahí en fuera... En rato se va a ocupar Sí, todo tranquilo Y hoy... Hoy... My big friends Nos van a acompañar, este... Dos hermanos de Ulises Con sus respectivas familias Y al parecer, este... Uno de ellos va a venirse a quedar acá en la casa con nosotros Ah... No más Jejeje Quiere... Quiere... Quiere ver si... Si encuentran algo Si encuentran algo por acá Jejeje Si encuentran algo por acá Sí, parece que se quieren venir a vivir por acá en el área Porque esta área de acá está muy bonita Las casas son más nuevas Es un poco más económico Y... No, estuvimos en la mejor ciudad del mundo, mira Y el trabajo es el mismo Y el salario es el mismo O sea, bueno... Si sabes trabajar, trabajo donde sea Sí Sí Y si tienes una feriecita para poner tu negocio Totalmente Hasta te comienes más acá Pero acá es más barato Ajá Y bueno, ahorita que lleguemos Le vamos a enseñar los outfits de los niños Venimos todos como que similares También nos acompaña Wendy ¡Hola Wendy! Jejeje Jejeje Y este... Pues sí Vámonos! ¡Hola amigos! ¡Miren! Aquí me encontré por aquí ¡Hola! ¿Cómo están? ¡A ver! Me preguntan por ella Me preguntan mucho por ti Gracias, gracias Aquí estamos ¿Cómo estás? Que si ya no te quiero, que si ya no me quieres Claro, claro que nos queremos mucho Claro que ya no me quieres Me cambió Tiene nuevas amigas No es cierto Unas cuentas pero no como allá ¡Hola! 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 ¡Cómo estás! ¡Muy bien! ¡Hace mucho tiempo! ¡Hace mucho tiempo! ¡Hace mucho tiempo! ¿Cómo estás? ¡Hola, bebé! ¡Muy bien! Ella es de la edad de Oli, ¿verdad? ¡Sí! ¡Tiene tres años! ¡Hola! ¡Ay! Venía dormida ¡Hola! ¡Mucho gusto! 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 Estamos por acá, amigos Y había postado la película Pero... ¡Mucho gusto! ¿Por qué no? Porque llegamos tarde ¿Le dijiste a Mary? ¿Dónde eras? Sí, creo ¿Sí? ¿Le dijiste? No, o sea, agárramo Ok, ve Salúdanos aquí Hace un clic con ellos ¿Qué dijo? ¡Mucho! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¿Estás bien ahí? ¿Estás bien ahí? ¡Chule! ¡Mande! ¡Ya! ¿Te gustó la película? ¡Sí! ¡Está muy bien! ¡Hola a todos! ¿Qué tal les pareció la película? ¡Muy bien! ¡Muy divertida! ¡Muy buena! Hatta esta esta! ¿Muy bien por ejemplo una de estas? ¡Muy bien por ejemplo! ¡Muy bien por ejemplo! Emquece lasse un postugar ¡Se puede agarrar el postres! Eras postres de esta. ¡Ya! tumestre por ejemplo! ¿Yo jointly pr nacho esto? ¡Te south! Has saltado los postres? La potestad Hola ¿Tienes las postres? Seguro ¿P Rec Tirou圈os los postres? ¿Ya Cabinet! ¿Para que hop Absol es lageh bien? Gracias ¿Dónde quedó Ulises? ¡Hi! ¡Hi, bebé! ¡Hi, bebé! ¿Cuál es tu nombre? Adán Acevedo ¿Y qué está la película? ¿Qué le pareció? Está muy buena la película ¿Sí, verdad? Muy bien, gracias Gracias ¿Podemos tomarnos una foto? ¿Cuánto? ¿Estamos ahí? Sí, tengo una foto A ver, a ver, a ver ¿Puedo cambiarla? Sí, sí, sí ¿Te pareció a Nancy? ¿Nancy? ¿Qué te pareció la película? Ven, no veo ahorita Se acompaña de Pomona ¿Y qué tal le pareció la película? Muy buena, ¿verdad? Un buen mensaje Un poquito diferente Hola ¿Qué te llamas? Matthew ¿Te tomaste una foto con Oli? Sí, con Oli Sí, ella es Oli Bueno amigos, pues ya salimos de comer Estamos pasando un buen rato con los hermanos de Ulises De hecho ahí viene uno Es como que otro rumbo totalmente diferente Pero bueno, ya vamos a llegar a la casa Y a ver qué pasa ahorita Porque queremos hacer maldades Queríamos hacer maldades Pero mírame los ojos Vamos, mira qué sueño Ay Dios Pero mañana no hay clases ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Pues se puede dormir un poquito tarde No te tienes que levantar tan temprano Sí, pero necesito ponerme una ropa más cómoda Claro, pues claro La pijama y todo Sí Yo también ¿No crees que voy a andar así? Luego Vero Nos trajo unos regalitos Entre ellos Mi salsita Que tanto me encuentro Gracias Pero es que esa salsa no se puede disfrutar Sin unas buenas tortillas Pues yo tengo tortillas de plátano Que es lo mismo Es lo mismo Riquísima Gracias Verito Pero Verito Pero Más esa salsa no es tan taco Esa salsa es para No, pues otra vez nos hicimos como Diez tortillas de plátano Nos comimos cinco cada uno Estaba para ver leche No, barbacoa No, barbacoa ¿Era barbacoa o birria? Birria Pero le faltó Le faltó al caldito Le faltó al Yo creo que le faltó colarlo Sí, le faltó colarlo Y más tiempo Más tiempo Y también una carne Es que esa carne estaba buena Pero se me paga otra más buena Te dije que se me olvidó Mi cabrón para lavarme la cara En Miami Amiguisimos Ya La verdad No sé si me pueden ver Que ya me llegó el sueño Bueno, nos llegó el sueño Ya son como las doce de la noche Es un poquito tarde Ya Nos vamos a dormir Solamente queríamos dar las gracias A ustedes que están ahí en su casa Y a los que nos acompañaron El día de hoy ¿Verdad? Esperamos que hayan tenido Una experiencia Agradable Así como la tuvimos nosotros Y bueno Muchas gracias ¿Verdad? Por habernos acompañado Gracias Muy beautiful friends Hoy hicimos Muchísimos Bueno Siempre han sido nuestros amigos ¿Verdad? Pero el hecho de poder verlos en persona Abrazarlos Tomarnos fotos con ustedes De verdad Significa bastantísimo Para nosotros Y hemos hecho nuevos amigos Algunas chicas me estuvieron agregando En el Facebook Otras Me dieron sus números de teléfono Y esperamos juntarnos Pronto Otra vez Y poder Este Pasar tiempo con ustedes Individualmente ¿Verdad? Porque Cuando se hacen reuniones así Pues llegan bastantes Entonces No es lo mismo No podemos platicar Así como que más En confianza Pero Este Sé que de aquí Se van a formar Bonitas amistades Y pues nada Les agradecemos muchísimo A quienes fueron Y se animaron ¿Verdad? A saludarnos Y todo Y este Y a quienes no fueron Esperamos en Dios Que podamos hacer Otro evento Pronto ¿Verdad? Para escucharnos Que O sea Que a lo mejor No fueron Porque se les hizo tarde O algo así Así que todo esté bien Con ustedes O quienes cancelaron ¿Verdad? Por compromisos O lo que sea Pues mero Dios Pronto tenemos otro evento Para juntarnos Y Nada De verdad Me siento muy feliz Muy bendecida Muy agradecida De toda esta comunidad Que hemos formado Junto con ustedes De verdad Que son únicos No los cambia por nada Ustedes Ok Dios les bendiga mucho Y nada amigos Estamos súper cansados Así que nos vemos Hasta mañana Ok Bye 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 ¡Gracias!